Los miembros de la Comisión Presinodal nos vamos a reunir con el Santo Padre Papa Francisco para aprobar de manera oficial el documento de trabajo que todos los obispos y los auditores que participaran ahí puedan tener algo que les motive para una reflexión. Se trata de escuchar a través de este documento todo lo que han aportado las diversas asambleas territoriales que fundamentalmente los indígenas amazónicos han respondido a las preguntas que se hicieran. Pero al mismo tiempo también tenemos un tiempo, yo diría, de discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que Dios nos dice a través de esta escucha atenta de las poblaciones indígenas amazónicas? Pero no podemos quedarnos en un simple discernimiento. Tenemos que pasar a la acción y sabemos que detrás del sínodo amazónico está el gran desafío de los efectos graves del cambio climático. Por tanto, este sínodo sobre la Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, es como un banco de prueba, es un examen decisivo para toda la Iglesia universal, no solamente para la Iglesia amazónica. Y tenemos que aprender a cuidar la vida, a cuidar también a nuestros hermanos y hermanas, cuidar también la creación que Dios nos ha dado como casa común. Gracias. 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 Gracias.